Por aquí paso volando Por aquí paso volando Una calandria amarilla Por aquí paso volando En su piquito llevaba Una rosa de castilla Que el viento la deshojaba Como blanca maravilla En su piquito llevaba Una rosa de castilla Que el viento la deshojaba Como blanca maravilla María chuchera se fue a bañar A orilla del río un jueguito al mar María chuchera se estaba bañando Y el techador la estaba mirando Y le decía María, María Ni te echo tu casa ni te echo la mía Ni te echo tu casa ni te echo la mía Ni te echo la casa de María García Este torito que traigo Lo traigo desde el baño Lo traigo desde el tepango Este torito que traigo Y lo vengo manteniendo con cascaritas de baño Este torito que traigo Lo traigo desde el tepango Lázalo Lázalo que se te va Échame en tus brazos mierda Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Y como era de Oropel Como era de Oropel Y como era de Oropel Se lo di a mi prenda amada Pa' que cucaraco en él Ay amor la madrugada Ay como resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Mi cascabel en la arena Ay que bonito es volar Ay mamá A las once de la noche A las once de la noche Ay que bonito es volar Ay mamá Para venir a quedar En los tirantes de un coche Hasta quisiera llorar Ay mamá Me agarra la bruja Y me lleva al cuartel Me vuelve maceta Y me da de comer Me agarra la bruja Y me lleva a su casa Me vuelve maceta Y me da calabaza Y dígame Y dígame Y dígame Y dígame ¿Cuántas criaduritas Se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna Lo sé Ando en pretensiones Que supa, y protece Malajú se fue a la guerra y no me quiso llevar Y no me quiso llevar, Malajú se fue a la guerra Le dijo a su compañera vámonos a navegar A ver quién llega primero al otro lado del mar Ariles y mazariles, ariles de aquel que vino A darle con su caballo se le murió en el camino Ariles y mazariles, ariles del carrizal Me pincaron las alejas pero me comí el canal ¡Para cansados que sangren esos violines! ¡Hora, Vargas! ¡Hora, Vargas! ¡Hora, Vargas! Estaré bonito con sentimiento Y no te me quedes Pancho Min Échale Que siga el sabor Juele Mario Sájale por la veras Sí señor Le canto a mi Veracruz un guapango retozón Allá donde vi la luz y donde tengo un amor Y al ras de la Santa Cruz donde la Virgen naciera Que viva mi Veracruz la tierra más guianguera Por mi Pampaloapan hay Y por mi Huasteca hay Por mi linda tierra hay Bella y calientita Hay Un par de cojullitos que son los ojos de mi morena Que bonitos son Para quererlo Que bonitos son Para tenerlo Que bonitos son Para besarlo Que bonitos son Para adorarlos Para adorarlos Que se rime la vihuela Que ya vamos a empezar Que venga también el arpa Esa no puede fallar Que vengan las garochitas Que la bamba ya empezó Con su ritmo calientito Para alegrar el corazón Por mi Pampaloapan hay Y por mi Huasteca hay Por mi linda tierra hay Bella y calientita Hay Un par de cojullitos que son los ojos de mi morena Que bonitos son Que bonitos son Para quererlo Que bonitos son Para tenerlo Que bonitos son Para adorarlos Para adorarlos Y llegamos a veracruz Y llegamos a veracruz compadre Echenle bonito Ese que bailó contigo Dicen que te ama de veras Dicen que te ama de veras Ese que bailó contigo Yo no sé lo que consigo Recordando lo que tú eras Ahora bailarás conmigo Aunque quieras o no quieras Adilésimas, adilés, adilés de la cañada La mujer es la que pierde El hombre no pierde nada Adilésimas, adilés, adilés del carrizal Me quitaron las abejas Pero me comí el panal Allá Soy de esa tierra de luz Tan bella como no hay dos Es mi lindo Veracruz Tierra bendita de Dios Por todita la región Se oyen a negres cantares Que se bailan con el sol Entre arroyos de palmares Yo le canto con amor A mi tierra tropical Que bonito es Veracruz Nunca me podré olvidar Y ya lo dijo el santo papa Y lo dijo en voz en cuello Solo Veracruz es fello Con su capital jalapa, mi hijo Música Pajarillo eres bonito Y de bonito color Y de bonito color Pajarillo eres bonito Pajarillo eres bonito Y de bonito color Y de bonito color Pajarillo eres bonito Pero más bonito fueras Si me hicieras el favor De llevarle un papelito A la dueña de mi amor Pero no vas por y no fueras Y deciras el favor Te llevaré a un papelito A la dueña de mi amor Ay, dime cómo te llamas Para quererte, para adorarte Porque yo no puedo amarte Sin conocer Eres mi prenda querida Mi prenda querida Eres la perdición de los hombres Son las benditas mujeres 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 Este sí es un son, carocho Este sí es un son, carocho Este sí es un son Quisiera tener la dicha La dicha que el gallo tiene De tener muchas gallinas Y a ninguna la contiene Ay, lilongo, lilongo, lilongo Eso me lo me lo quita y me lo mongo Ay, lilongo, lilongo, lilongo Eso me lo me lo quita y me lo mongo Lilongo es una negrita Que se parece al carbón No diré que es muy bonita Tiene gracia de amontón Ay, lilongo, lilongo, lilongo Eso me lo me lo quita y me lo mongo Ay, lilongo, lilongo, lilongo Eso me lo me lo quita y me lo mongo Lilongo vamos al templo A que nos bendiga el padre Nos tenemos que casar Aunque no quieras tu madre Ay, lilongo, lilongo, lilongo Eso me lo me lo quita y me lo mongo Ay, lilongo, lilongo, lilongo Eso me lo quita y me lo mongo Ay, lilongo, 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 lilongo Que se parece al mar color Yo, Liam, lilongo, 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 lilongo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.